...especial para Marcelita también que está presente ¡Sigue la fiesta chicos! Donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento No logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti ¡Vamos! Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti, y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti, a tu perfume de miel Eso... Para el amigo, hermano de moño Para el niri, a Dani, la guada Feliz cumpleaños, Thelma Saludos para no, y también A tu perfume de miel, a Dani, vamos Un poquito Eso... Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo La Cienamérica me persigue todo Pero no puedo, pero no puedo, vamos, pero no puedo, me persigue tu olor Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti, a tu perfume de miel Eso para mi abuelito, los de los 30 presentes para Joa, para Levi Un saludo para el pichón de Malayno, para Valencia Mamá con tu C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E. Música Música